Había una vez un brú, un brujito que engulubó A toda la población embrujaba sin ton ni son Pero un día llegó el doctor, manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu Y dice Gu, Gu, Gulubú, Gu Ha sido el brujito el U, uno y único en Gulubú Que lloró, pateó y mordió, cuando al médico lo pinchó Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu Él dice Gu Gu, Gulubú, Gu Gu, Gu, Gulubú, Gu Gu, Gulubú, Gu Gu, Gulubú, Gu Blá, ins себе Gu, Gulubú ? ? ? ¡Gracias por ver!